Permitidme, con un poquito de mala leche lo reconozco, pero he pedido que me pasen esta información. Última encuesta del CIS. Yo también la tenía aquí, Ángel. 22 de mayo, es que tú y yo tenemos la misma mala leche. 22 de mayo, o sea, hace cinco días. Titular. El PSOE ganaría las elecciones municipales, pero el PP recorta. Sí, lo del recorta sí, son los que no recortan. Las candidaturas de Podemos, tercera fuerza política, obteniendo la misma estimación de voto que Vox. El PP ganaría las municipales del 28M. Está buena, ¿eh? ¿Y qué hacemos con tesanos? Ah, no, ¿qué hacemos con lo suyo? Es verdad que yo creo que era obligatorio hablar de esto, ¿no? Porque al final se trata de un dirigente del Partido Socialista, colocado a dedo al frente de un organismo público que está utilizando dinero de todos para intentar crear una realidad paralela. Pero es que al final la realidad es tozuda y, sondeo tras sondeo, se acaba demostrando que esas estimaciones que él vende en plena campaña para intentar de alguna forma configurar otro marco mental, pues no sirve para nada. Lo único que sirve es para derrochar dinero y yo creo que aquí hay un responsable. Yo creo que desde hace mucho tiempo hay que dejar de mirar a tesanos, hay que mirar a quién lo ha nombrado. Y luego también yo lanzo otra pregunta. ¿Quién va a ser el responsable de este descalabro del Partido Socialista? Porque no creo que Pedro Sánchez... No mezcles temas. No creo que Pedro Sánchez... No te hagas spoiler. Hemos preguntado por el CIS. Bueno, por el CIS es evidente. La equivocación es de seis puntos. Seis puntos de margen. Luego vamos al otro que el denominador es común. Pero Tezanos no es un titular de esta noche. Tezanos es un titular... No, no, pero coño... De hace... Aunque solo fuera por vergüenza, ¿no? De hace meses... Se hizo desde fuera, ¿no? Hay que recordarlo. Estoy contigo. Es un ejercicio de... De hace meses o de hace años, quiero decir. Porque desde el primer momento las encuestas de Tezanos fueron sospechosas. En la última, la que tenéis los datos encima de la mesa, viendo el resto de encuestas, dices... Esto no coincide nada. Pero bueno, sigues pensando. Es el CIS, es la encuesta más numerosa.